...en esta apertura de San Luis de la Paz 2012. Orgullosamente guanajuatense Javier Romo, siempre presente hoy en todos los eventos de Flyers Team alrededor de la República Mexicana. Ahí lo tenemos haciendo las maniobras, un loop con un barril por su derecha, Javier Romo con su Smoke System, este sistema de humo que trabaja a través de aceite inyectado hacia la salida de los escapes del avión, él lo hace para que tengamos esas figuras increíbles. Javier Romo, en cada una de las participaciones de Flyers, está preso con su avión R6, un barril por la derecha de Javier Romo. Extraordinario el día de hoy, señoras y señores, hay mucho que festejar. Y por supuesto, la tierra de San Luis de la Paz, les doy la bienvenida y con gusto, comparto micrófonos con un hermano, con un gran amigo mío, un colega. Me da muchísimo gusto compartir la voz contigo de nuevo, mi querido Río de la Tejera, bienvenido. Muchas gracias a toda la gente que el día de hoy nos visita, que está de visita al Salud de la Paz, a quienes somos oriundos de esta hermosa tierra. Queremos agradecerles también el que nos acompañe en un espectáculo de talla internacional, en un espectáculo que se ha presentado en otras latitudes y que hoy tenemos la fortuna de tenerlo frente a nuestros ojos. Juan Pablo, vaya, tenemos un programa extenso en cuanto a acrobacia, en cuanto a aviones, la verdad, no se pueden perder en ningún momento lo que van a presenciar, lo que se va a acontecer justamente y con el señor Romo, porque el señor Romo sabe lo que hace. Vean nada más, en este momento, ¿cómo nos saluda Juan Pablo? Así es, un aplauso. Ahí está. ¡Bienvenidos hasta el mes de la paz 2012! Esto es Playa Steam, la especialidad de Javier Romo, los pases bajos, ese rojo entonante que lo pone en su avión para que ustedes disfruten la mejor postal. Preparen cámaras, video, fotografía, de izquierda a derecha. ¡Viene de nuevo perfilándose, haciendo su aproximación final de este a este! ¡Saludan a mis señores, Javier Romo! ¡Saludanlo! ¡Saludan a Javier! ¡Vean a esa velocidad! ¡Saludan a mis señores, al ras del piso! Efectivamente, les pedimos que tomen fotografía de todo lo que acontezca, porque realmente vale la pena. Ese es únicamente el inicio de lo que el día de hoy se va a significar aquí en San Luis de la Paz, en el marco de la feria San Luis de la Paz, feria regional, feria importante en esta edición dos mil dos. Javier Romo, así es, lo tenemos de derecha a izquierda, preparando sus nuevas maniobras. Recordar a ustedes que tenemos a Kirby Chambliss, estrella del show, Kirby Chambliss, iloto multicampeón mundial de acrobacia y carreras, del equipo Red Bull Race. Javier Romo, su barril por la derecha, aquí lo tenemos con su Smoke System de nuevo activo. Escabar Romo para ustedes, con su nuevo equipo, su barril por la derecha de nuevo, el barril es en su pase sobre la pista de este Rancho de Sayala, en San Luis de la Paz, Guanajuato. Estará también con nosotros otro gran piloto que es John Melby. John Melby viene de Estados Unidos también, Juan de Dios Ortiz, que ya lo vieron con nuestra lágrima patria en su pulsa ligero. De izquierda a derecha, señores y señores, de nuevo Javier Romo, preparando su siguiente maniobra, haciendo su barril por la derecha, cerca de nosotros. Extraordinario, estará por supuesto, y el director de playas, el Capi Roger, en el imponente rojo. El Solovio, el Mir Jet 24, más de 700 kilómetros por hora, a unos metros del piso. Aunque, con muchas sorpresas, sepan ustedes que esta es la tierra del Capi Roger. Por eso, por primera vez, en todas las participaciones del Capi Roger, el día de hoy les tiene un par de sorpresas que nunca las ha hecho. De derecha a izquierda, Javier Romo. Vean eso, señoras y señores. Saluden. Es Javier Romo, está 50 centímetros del piso, mi Hugo. Efectivamente, y quiero decirles que el piloto los ve. Si ustedes hacen, digamos, un saludo, una seña de saludo, la gorra, por ejemplo, el que puedan ustedes utilizar la gorra, la playera que no están ahorita portando, él los saluda, él los ve. Es impresionante lo que ellos hacen y aparte, ven la gente que los está observando, Juan Pablo. Izquierda a derecha, de nuevo, ahí está, su especialidad, Javier Romo, casi tocando la pista de San Luis de la Paz, Guanajuato. Increíble la participación. Sepan ustedes que de aquí hasta casi las 2 de la tarde estaremos con muchísima actividad. Posteriormente, los acróbatas harán un breve receso para las 4 de la tarde, de nuevo, regresar con nosotros a toda esta participación. Y de pronto este marco impresionante, de pronto el clima nos dijo, vamos a darle chance al espectáculo de Flyers, para que se haga presente y justamente el día de hoy es como para realizar los sueños. Estos son espectáculos que se mencionan en diferentes partes de México y del mundo. Ahora los tenemos en Salud de la Paz, que barril del señor Javier Romo. Como les digo, Javier los ve. Javier puede estar al tanto de lo que está pasando en esta parte de la pista, de lo que es un costado de la gente, cómo lo saludan, cómo la gente se emociona. Este es únicamente el inicio. Pero, si bien Javier Romo se está rompiendo el alma allá arriba, créanme que tiene un enorme deseo de huigar, para dar autógrafos, para conocer a la gente que el día de hoy nos acompaña, Juan Pablo, en la feria San Luis de la Paz 2012. Efectivamente, izquierda a derecha, señoras y señores. En su participación, Javier Romo. Una maniobra de un breve ascenso con un barril por su derecha. Sepan ustedes que para hacer esos barriles hay que levantar un poquito la nariz del avión, dado que está puesta a poca altura. Ahora, generalmente la maniobra es especial, ya que los aviones no se pinotean como se maneja un automóvil. Acá traemos lo que es el timón de dirección, el timón de elevación, lo que son los aledones, flaps en algunos casos. A los acróbatas creo que algunos no tienen todo completo de flaps y timón de dirección, obviamente que sí. Derecha a izquierda, señores y señores, de nuevo, Javier Romo. León, Guanajuato, presente en San Luis de la Paz 2012. Un aplauso para él. Es increíble su participación. Está rezando la tierra de Guanajuato, el buen Javier Romo. Y por supuesto, muchísimas gracias. Nos dicen por ahí que el humo del Smoke System de Javier es bueno para el Cuti, señoras y señores. Disfrútenlo. Muchísimas gracias, por supuesto, a las diferentes marcas y líneas que gracias a su apoyo se lleva a cabo un evento de esta magnitud. Gracias a Cerveza Corona, Corona Like, todo convenida. Coca-Cola, disfruta Coca-Cola y Autocom Nissan. Ahí está Javier Romo, una vez más, un barrio más. Gracias. 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 Gracias.